¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Reviews MX, mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo la review completa ya de esta Vivo Pad 11, la cual viene increíblemente genial en características que he podido probar y que bueno, el día de hoy te voy a dar mi reseña de uso de esta impresionante tablet. Bien, una cosa importante a comentar antes de comenzar con esta reseña es que esta tablet la adquirí en la tienda de MiPhone, MiPhone es una tienda en línea en la cual encuentras de todo, todo tipo de equipo celular, tablet la encuentras con ellos de reciente lanzamiento, inclusive algunos en versión china como esa que tengo yo, algunas ya en versión global, depende de lo que quieras y busques, ahí en MiPhone lo puedes encontrar, en la parte de abajo el link enlace que te lleva hasta la tienda de MiPhone. Bien, dicho eso, una cosa importante a comentarte es que esta tablet, bueno ya te lo dije, en el unboxing también toqué el tema, no es versión global, sin embargo vienen con inglés y chino, en inglés se puede manejar perfectamente, compatible completamente con los servicios de Google Play y esto hace que obviamente puedas sin mayor detalle utilizarlo con todas las aplicaciones del día a día. Puedes tener Classroom, puedes tener pues obviamente Duo, todo este montón de aplicaciones que se utilizan en una tablet. Bien, detalles también importantes es que esta tablet es compatible con Stylus y también es compatible con teclado, sin embargo pues se vende por separado y una cosa que me hubiera encantado a mí es haber contado pues con alguna funda para protegerla, no venía funda así que en ese apartado vivo mal, mal por ese lado. Yo he probado algunas otras tablets que ya traen tu super funda lista para proteger tu tablet. Bien, dicho eso te cuento, en cuanto a lo que es la tablet la construcción es bastante buena, es delgadita, livianita, en aluminio el acabado, se siente super genial, la verdad que desde el primer momento en que la saqué de la caja me encantó, me parece que es una construcción bastante buena y en cuanto a lo que es el aprovechamiento del frontal de la pantalla me parece genial también. Bien, en cuanto a lo que es la seguridad viene incorporado con lector facial, no viene el lector de huella, me hubiera encantado que trajera el lector de huella, sin embargo bueno vivo decide no ponerlo pero nos incorpora un lector facial que funciona. Súper rápido, realmente me parece que es una herramienta que si utilizas en el día a día que definitivamente es muy rápido y te lleva directo a pantalla de inicio y eso hace que el lector reconocimiento facial sea bastante bueno. Obviamente este es apoyado solo por cámara, no es 3D y bueno obviamente si tiene pues su detalle ahí de seguridad, no es completamente confiable pues si alguien parecido a ti decide acercarse y quererla desbloquear pudiera ser que si logre hacerlo. Bien, uno de los puntos más importantes para una tablet obviamente es la pantalla y aquí a muchos nos hubiera encantado que fuera una pantalla AMOLED o Super AMOLED, sin embargo creo yo que IPS a 120 Hz con la tecnología de Dolby Vision va bastante bien. No le pide nada a una pantalla AMOLED, obviamente pues quizá hubiéramos tenido un mejor rendimiento en batería que ya te hablaré de ese punto. Sin embargo me parece que la pantalla IPS aquí es de muy buena calidad que te brinda una experiencia muy completa y bueno la resolución en 2.5K logra darnos ese extra, ese plus. El poder disfrutar de material multimedia a otro nivel. Un punto que complementa perfectamente esta pantalla es obviamente el juego de 4 bocinas que tiene, esto hace que sea bastante inmersivo el sonido, suena increíblemente alto, nítido y complementa como te digo de una manera increíble lo visual para darnos una experiencia multimedia a otro nivel. En cuanto a lo que es la tecnología Dolby Vision me encanta que puedes calibrar la pantalla a tu gusto, puedes poner un modo vívido, puedes poner un modo con más contraste, todo esto obviamente para brindarle al usuario final una experiencia mucho más completa en cuestión de consumo de material multimedia. Definitivamente una pantalla que vale muchísimo la pena. Lo que es la respuesta táctil me pareció bastante buena también en videojuegos, es increíble, realmente es una tablet que en cuestiones de pantalla va bastante bien. Y amigos un apartado obviamente importante a probar era la batería, que tal me iba a ir con una batería de 8000 mAh con una pantalla de 11 pulgadas y te puedo decir que es bastante bueno, es una batería que te dura perfectamente un día completo, quizás hasta dos, depende del tipo de usuario que seas. Obviamente si te pegas viendo series en Netflix el desgaste de batería será mayor, sin embargo durante el tiempo que la estuve utilizando en ningún momento me quedé sin batería en el transcurso del día. Obviamente el uso de una tablet es diferente a un teléfono, cuando pruebo un teléfono lo traigo pegado a mí durante un par de días, 3, 4 días dependiendo el tiempo que quiera utilizarlo o necesite utilizarlo. Y de esta manera me doy cuenta que tal es el rendimiento. En el caso de la tablet obviamente si me puse a ver películas, si me puse a jugar bastante videojuegos en ella. Y esto hace que más o menos me haya dado una idea de que tanto es el drene de batería. Como te digo, realmente para un día completo bien, yo creo que a un niño si le va a dar muy buena batalla y a final de cuentas contamos con una carga rápida de 44 watts, la cual carga completa la batería en una hora con 20 minutos. Súper bien el tiempo para lo que tiene de batería y para el rendimiento que nos da en el día a día. En cuanto a lo que es la cámara fotográfica, una cámara principal de 13 megapíxeles, 8 megapíxeles para gran angular. Se agradece que tenga gran angular, realmente creo que para fotos grupales y todo esto en esta tablet van a ir bastante bien. Bien, obviamente siento que la cámara pues logra buen resultado de día, de noche quizá no tanto. No es una super cámara, pero tampoco esperaba que tuviera una gran cámara fotográfica o de video. Cumple perfecto, logra hacerlo bastante bien. Para ser una tablet creo que da muy buen resultado. Bien, en cuanto a lo que es la cámara frontal, 8 megapíxeles. Cualquiera diría que son pocos, sin embargo creo que es de muy buena calidad la cámara. Nos permite videollamadas, videoconferencias sin mayor detalle, claras, nítidas, bien logradas. Obviamente para el trabajo está ideal, la potencia de Snapdragon 870 brinda esta estabilidad para videollamadas de muy buen rato. Y esto hace que obviamente te dé un plus. Definitivamente en cuanto a lo que es la cámara frontal, a pesar de ser solamente de 8 megapíxeles, cumple perfecto con su cometido. Bien amigos, estoy grabando con la cámara trasera de Vivo Bats 11. En ese caso es a 1080p a 30 frames por segundo. Y bueno, ahí estamos grabando al megalodón, el famoso megalodón que se hace aquí en la colonia por las lluvias. Y en 1080p a 30 frames lo hace bastante bien, estabiliza correctamente. A 60 frames sí está bastante brincado. Creo que es una buena cámara que nos brinda buena estabilidad a 30 frames, como te digo. Y para ser cámara de una tablet lo hace a un excelente nivel. Tiene capacidad de grabar a 4K a 30 frames, donde también logra un excelente nivel de video. Bien amigos, vámonos a probar la cámara frontal. Y ahí estoy grabando con la cámara frontal. Eso es a 1080p únicamente, no nos marca frames por segundo. Sí está algo brincadita la imagen con la cámara frontal, con la cámara trasera me gusta bastante. Sobre todo a 30 frames lo hace increíble. Y bueno, ahí en la parte de atrás está el megalodón. Estamos pidiendo el apoyo a las autoridades de Tepinadirit para que vengan y arreglen estas calles. La verdad que está pésimo el asunto. Cuando vayan a comprar una casa lo primero que hagan es vayan en temporada de lluvias a ver cómo está alrededor de dónde vayan a comprar. Porque mira, oh chascaso que nos llevamos batallando con las lluvias en la colonia. Saludos. Y listo amigos, pudimos ver qué tal lo hace en el apartado de fotografía y video. Como te digo, para ser una tablet creo que está bastante bien. Obviamente sí le hace falta un poquito más de calidad a la cámara fotográfica. Sin embargo, normalmente una tablet no es que le exijamos tanto en ese apartado. Lo más importante en una tablet para mi gusto es la pantalla y el sonido. Y en ese punto lo hace genial. Bien, en cuanto a lo que es el apartado de conectividad, pues nos fue bastante bien. Sin embargo, hay un punto que me llamó la atención. De entrada, bueno, el hecho de que la tablet tenga Wi-Fi 6 va bastante bien, muy rápido, todo correcto. Además el Bluetooth va genial también en pareja sin mayor detalle y cuenta con NFC. Por lo tanto, bien en ese aspecto. Sin embargo, me hubiera encantado que fuera de esas tablets que te permite utilizar un chip en ella. No tiene bandeja de nano SIM. No hay conexión de este estilo. Y esto hace obviamente que tengas que depender de una red Wi-Fi para poder utilizarla. Entonces, creo que sí hubiera estado genial que tuviera este tipo de conectividad. Por lo tanto, en el apartado de conectividad, bien, aunque mejorable. Y amigos, llegamos a un apartado en el cual yo la verdad lo disfruté muchísimo, que es el de videojuegos. Un Snapdragon 870 que va increíble, que obviamente nos brinda una experiencia súper fluida. 8 GB de memoria RAM con una ampliación de 4 más por RAM dinámica. Y esto hace que se convierta en una tablet súper poderosa con una pantalla 2.5K a 120 Hz en tasa de refresco con un sonido estéreo. Y bueno, ¿para qué te cuento más? Realmente es una tablet que para videojuegos se luce por completo. En lo personal, pude jugar Call of Duty a un excelente nivel. Me encantó realmente lo visual. Me encantó lo auditivo, la experiencia súper fluida. Y obviamente, todo esto en una tablet, dices, wow, wow. Te deja con la boca abierta. Aquí puedes ver las imágenes. Realmente disfruté muchísimo esto. Y bueno, pues ya definitivamente en cuestión de videojuegos, una tablet súper ideal para ese segmento. Y bien amigos, llegamos al final de este video. ¿Qué te puedo decir a manera de resumen de esta VivoPad 11? Definitivamente una de las mejores tablets que he probado. A mí en lo personal me encantó. Sabemos que cuando se trata de Vivo, la calidad en componentes se hace presente. Además de ello, obviamente las buenas características le llueven. Y por el precio en el cual está ofertada esta tablet, que es alrededor de $10,500 pesos mexicanos. Estamos hablando de unos $450 dólares aproximadamente. Me parece bastante buen precio para algo así. Algo a lo cual sí le vas a sacar provecho. No es la típica tablet que te deja así como de, ay, pues para YouTube Kids y listo. No, nada más. No, 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 no. Aquí puedes jugar videojuegos, tomar videos, tomar fotografías, trabajar en ella, utilizarla con un stylus. Todo este tipo de cosas que le dan una gran versatilidad. Realmente los apartados que creo que le dan un plus a esta tablet es, obviamente, 2.5K en pantalla. Sonido estéreo de cuatro bocinas. Dolby Vision que nos permite, como te digo, una interpretación de la pantalla a un nivel más allá. Y esto hace que se disfrute por completo. Además de ello, detalles como la batería de 8,000 mAh que te da muy buen resultado. La carga rápida, incluirla, está genial. Bien, en cuanto a lo que son los puntos mejorables, obviamente el detalle de que no tenga puerto para nano SIM. Pues sí me deja desear bastante. Hubiera estado genial poder ponerle mi chip y poder utilizarla con datos en cualquier lugar. El hecho de depender, obviamente, de Wi-Fi en todo momento para poder utilizarla. Pues sí me deja a deber, pues, bastante. Pues bien, amigos, ya llegamos al final de este video. Recuerden que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, haciendo bailecidos y de todo. También estoy en esa que está por acá, que hace tick y hace talk. Y bien, el día de hoy quiero mandar un saludo para mi amigo Bautista, que es quien me manda el dinero para poder comprar esta tablet. Él me dijo, voy, yo quiero esa VivoPad, por favor, cómpramela. La compré en la tienda de MiPhone. Aprovechando por ahí una, pues, promoción que tuvieron de Quesky Pay. La verdad que me salió increíblemente genial a un muy buen precio. Les voy a hacer un video de Quesky Pay para que sepan cómo funciona. Qué tal va la experiencia que yo he tenido con Quesky Pay. Así que, espérenlo próximamente. También tengo experiencia con Atrato Pago. Y te voy a contar también qué tal me ha ido con esas dos plataformas de compra en Internet. Ya te lo diré. Pues bien, amigos, ya el día de hoy terminamos con este video. Mi nombre es Goyo González. ¡Vámonos! Oh, amigos, y la funda. No traía funda vivo. ¿Qué pasó, vivo? Funda era necesaria. Porque imagínate, esto traerlo sin funda me preocupa. Definitivamente me preocupa. Aunque es aluminio, me hubiera encantado tener una fundita ya lista para no encargarme algo desde China. Tenerla ya disponible para mí. Bien, amigos, ya llegamos al final de este video. La recomendación antes de irnos. Por aquí está el canal de Reviews MX Vlogs. Donde estoy subiendo todo tipo de contenido. Snickers, viajes, de todo. Y por acá el canal de SofieG Aventuras y Juguetes. Un canal de mi hija que está haciendo por ahí. Si tienes hermanitos, si tienes hijos. Llévalos a que vean el canal de SofieG. Suscríbete a ambos. Me ayudarías bastante para hacer que esta comunidad crezca cada vez más. Pero bien, amigos, ya por acá. Último video que subí a Reviews MX. Logotipo del canal. ¿Tócalo? Quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Bye, bye, cilindro. Vámonos. Bueno. Ah, no, no tiene chip.